Estamos de regreso en Noticias Económicas, después de varios años en mal estado, una calle del Mercado Iván Montenegro, hoy luce diferente, pero la obra no fue promovida ni financiada por la Corporación Municipal de Mercados de Managua, ni por la Alcaldía de Managua. En la siguiente nota les contamos cómo se logró este proyecto. Este tramo de calle de 238 metros cuadrados del Mercado Iván Montenegro.